Más diferentes, lo invito a escuchar un resumen de los avances que presenta la construcción del albergue para niños en el desarrollo integral de la familia, donde el pronóstico de conclusiones para el 30 de abril, fecha en que servirá de marco a la inauguración de los festejos del Día del Niño. Consuelo Delgado nos amplía los detalles de este reporte. Precisamente terminar este albergue, que es de una gran necesidad tener a estos niños que están albergados en este albergue, que son niños que están separados por un corto tiempo de su familia, mientras la familia se vuelve a reintegrar. Entonces nosotros queremos hacer un trabajo donde se sientan ellos verdaderamente cobijados, arropados, que se sientan amados, que se sientan en un lugar limpio, tranquilo, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando ahorita. Traemos el proyecto de acondicionar y equipar este albergue de una manera en que los niños conmigo se sienten cómodos. Es muy importante saber que también tenemos el proyecto de los adultos hacer un asilo para personas, adultos mayores, pero con estancia. Entonces esos son los dos proyectos que traemos ahorita, que nos interesan mucho y nos van a tener ocupados durante este tiempo. Ahorita ya estamos con el albergue del menor, pues, que es maltratado, ¿verdad? Estamos trabajando en él. Entonces hay algunos proyectos, llegamos tarde, pero ya estamos trabajando en él. Yo quiero agradecer a los empleados de primer nivel que me ayudaron con el primer evento que tuvimos nosotros, que fue un festival navideño que estuvo auspiciado por Casa de Cultura, que estuvo auspiciado también por adultos mayores que nos apoyaron ahí. Y fue un evento verdaderamente que estuvo bien. Sacamos un recurso muy importante. Y ahorita ya empezaremos a comprar, estaremos visitando a algunos proveedores de la localidad para comprar el equipo dentro de Nogales, ¿verdad? Para que ese recurso se quede aquí en Nogales.